Yo soy Casey Oviedo, soy actriz. Les cuento mi historia con el arte. En realidad, mis padres, mi papá es artista, esto lo llevo en la sangre, mi papá es acordeonero. Y todo el linaje de los Oviedo han sido acordeoneros. Entonces, a mí no me gustó, me encanta la música, me encanta, de hecho, me gusta cantar, pero me fui más por la actuación. Me encantaba desde chiquita lo que era representar. Siempre he sido una persona como que intento analizar y observar bien las cosas, hallándole una explicación a lo que sucede. Entonces, eso lo he encontrado en la actuación. Puedo analizar los personajes, ver el panorama amplio, ver la perspectiva de las situaciones y eso me ha fortalecido mucho y me ha ayudado a crecer mucho como persona, como ser humano. Comencé en el colegio. Me encantaba estar en todos los eventos del colegio Piloneras, que es como un baile típico de la región. Yo soy de Valledupar y allá tenemos un festival que se llama el Festival Vallenato. Entonces, todos los años participé en el Festival Vallenato como bailarina en la danza Piloneras, que lo que trata es que la mujer en la costa lo que hace mientras el hombre trabaja es pilar el maíz. Entonces, siempre se hace, siempre se hace todos los años como un desfile de este baile. Es algo muy bonito, muy cultural, muy de la tierra. Y cada vez que participé todos los años y también me gustaba mucho estar en las obras del colegio. Entonces, yo estudié en un colegio de monjas y las monjitas me decían, ya, no dejen aquí participar en todo, por favor. O sea, yo era, me la pasaba más ensayando que en clase. Entonces, siempre lo llevé como en la sangre, es mucho de mí, de mi raíz. Me encanta esto. Es una manera de buscar formas de expresarme, de decir lo que se siente sin necesidad de usar las palabras. Y eso me encanta, me parece maravilloso. ¿Ya en el colegio tú tienes algún apodo? Sí. En el colegio, desde chiquita me decían, Kei. Tengo una amiga que me decía, Kei. También mi hermana me decía, desde muy chiquito, Kei, ¿por qué? Aquí en la fianza. Yo me llamo Kei Sicarelli. Entonces, mi hermana me decía, Kei, por los dos nombres. Pero siempre me han dicho, Kei. ¿Algún apodo con respecto al teatro o cuando tú lo hacías en el colegio? No, no, no había ninguno. Sí, yo era muy, siempre me buscaban a mí como para evitar clase en Kei. ¿Qué es eso? De maya. Profe, me siento mal, por favor. Entonces, siempre era como buscándome, de maya te decía, ay no, que pereza dar esa clase. Como que siempre me decían, como, no sé, como la dramática. Funcionó, mira. Funcionó, ahora soy maestra en arte dramática, muchas gracias a mí. ¿Y cómo llega esta película a ti? La verdad llegó de una manera mágica a mí mismo. Yo viajo mucho a Barranquilla y en un viaje a Barranquilla conocí a Brian. Y resulta que él envió una convocatoria hablando, como que coincidimos, que somos actores, somos colegas, hablando sobre el tema. Me dijo, mira, están haciendo casting para esta película. ¿Te gustaría hacerlo? Y yo, claro que sí, súper, me encanta. Entonces, dijeron, tal Paula, tal los perfiles. Y yo dije, no sé qué hacer, voy a hacer, me gustaría hacer como el de la, el de la diseñadora. Quiero hacer el casting para la diseñadora. Listo, dale, dale. Lo hice, lo envié, quedé, pero yo estaba recibiendo, pasé la pandemia en Barranquilla y luego me regresé a Bogotá porque yo estoy radicada en Bogotá. Yo estudié en mi universidad en Bogotá, luego estudié en la universidad del Bosque y luego de terminar la carrera, seguí estudiando talleres, un taller en la maldita vanidad. También trabajé un taller de una escuela estadounidense-americana que es de Ivana Shugo, que se llama El Poder de la Actuación. También estuve con uno de los directores de casting más importantes de Colombia, que tiene una productora que se llama Fagua Casting. También estuve con Ernei Luna, que es un director reconocido en Colombia. Hace poco estuve en un taller con Victoria Hernández, que es una de las coach y actrices más reconocidas y con más recorrido de Colombia. Y también hace poco estuve trabajando un nuevo formato, que es el microteatro, que viene de España, que me dio herramientas, todo ya, hace 15 minutos, una obra en la que tienes que mantener el ritmo arriba, arriba, porque si en un segundo algo baja, se te cae el ritmo y se perdió. Entonces, sí, entonces ya tengo varios años en esto, ya tengo unos 10, 15 años, no, tengo 11 años, 11 años en este tema. Y cuando hice el casting, dije, no, pues voy a sacar todo lo que más sé, empecé a hacer trabajo de campo, tengo amigas diseñadoras, empecé a hablarme, creé un montaje así de escenario, mejor dicho, la tiré toda en ese casting cuando me dijeron, nos gusta, nos parece bonito, pero la cuestión es que nos traen muchos costos traerte hasta Barranquilla, no me importa, yo quiero estar en la película, yo hago lo que sea. No, no, tranquilos, díganme qué hay que hacer, no se preocupen, igual yo tengo estadía en Barranquilla, por eso no se preocupen, yo voy. Me hicieron, querían que fuera una chica barranquillera, yo soy de Valledupar, entonces los acentos son diferentes. Los barranquilleros tienen, las mujeres tienen un tono más grave y las mujeres son mucho más fuertes, entonces a mí querían la barranquillera barranquillera y yo me puse a estudiar el acento. Y yo tenía como el sentir del personaje, la intención, la claridad, la visualización del personaje, pero cuando le metí el acento, pum, se me cambiaba un poquito. Y había otra chica que también estaba para el personaje y a ella les gustaba a ella porque tenía lo que querían, la barranquillera con el acento fuerte, que se notara que era la mujer fuerte. Porque eso sí tenemos las costeñas, somos las matronas, somos las que mandaba. Entonces, cuando me hicieron el coolback, me pusieron a hacer la escena con la chica. Y yo era como, bueno, vamos con todo, si esto va a ser para mí, va a ser para mí. Y cuando ella pasó y luego yo pasé, yo dije, no, esto es mío. Yo dije, esto es mío, tengo que estar segura porque sí, si me dejo llevar porque tiene el acento, ¿no? Y yo sentía que era mío, que era mío, yo sentía que el personaje era para mí. Y cuando ya terminé el casting, yo dije, voy a esperar. No, que te damos respuesta, vamos a pensarlo mañana. Yo sé que me van a llamar, esto es mío, paso el día. Yo sé que me van a llamar, esto es mío. Ahí te hicieron la frase, no nos llames, nosotros te llamaremos. Y yo, yo sé que esto es mío, tres días. Será que yo llamo. ¿Qué hago? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Cuándo me llamaron? Hola, ¿qué daste? Sí, 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 sí. Y tenía, tenía la, la intención del personaje. Ellos querían que se viera una mujer fuerte. Que de hecho, eso fue lo que me, me identificó con el personaje. Porque yo estaba pasando por un proceso en el que, eh, comencé a hacerme más independiente. Con respecto a mi carrera profesional. Entonces, estaba en una época en la que estaba buscando un manager. Y yo dije, era muy duro, se metió pandemia. Yo dije, no, voy a dejar que las cosas sucedan. Si el manager va a llegar a mi vida, va a llegar. Y comencé a hacerlo. Hacer, hacer, a moverme, a hacer, a darle. Y cuando, cuando se dio este personaje, me sentí tan identificada con el personaje. Porque era una mujer guerrera, emprendedora. O sea, que lo ha tenido todo, pero que ha seguido luchando. Entonces, eso me, me gustó mucho del personaje. Me identifiqué con el personaje. Y creo que ahí fue cuando hubo el match. Y ya con tu tanta experiencia en el, en el teatro y la actuación. Esta es tu primera película, tu primer aglometraje. Sí, esta es mi primera. ¿Tú pensaste en algún momento que una película como esta iba a ser tu primer aglometraje? ¿O tú pensabas que iba a ser algo más dramático, algo más, más, más lento? En realidad, en realidad, nunca pensé nada. Ah, carajo. Nunca pensé nada, yo soy de las que me gusta dejarme sorprender. A mí me encanta que las cosas sucedan. Entonces, jamás pensé que llegaría en este momento de mi vida. Jamás pensé estar en República Dominicana compartiendo con ustedes en esto. Jamás lo pensé y aquí estoy. Ya que emisiones a nuestro país, ¿es tu primera vez en República Dominicana? Sí. ¿Y qué te ha gustado? El calcito, la gente. Todo, todo, todo. Me siento, me siento como en casa realmente porque la gente es muy cálida, es muy tranquila, es muy cercana. Y así soy yo, así son mis raíces. Así somos nosotros el Caribe colombiano. Somos comprensivos, somos apoyos, somos cercanos. Entonces, eso es muy lindo. Me encantó llegar y que en migración me dijeran, hola, ¿cómo estás? Bien, esa, una película chévere. Incluso, mira, ustedes hasta más bonita en persona. Es bonito, ¿me entiendes? Es bonito sentir como el calor humano de la gente. Entonces, me siento muy feliz acá. La gente es como, lo trata a uno como familia y eso es muy bonito. ¿Hay algún lugar en particular que te gustaría visitar? La verdad, me encantaría conocer Junta Cana. Bien. Producción. Producción. Producción, por favor. Pero, pues, en estos momentos, pues, vinimos a darle duro a la peli y llegar al momento en que regresaré. Bien. ¿Alguna palabra que te guste de nuestro lenguaje dominicano? O varias palabras. Me encanta el saludo. ¿Qué tú te ves? ¿Qué tú haces? Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta cómo hablan, o sea. Yo sé cómo, yo quiero hablar. Sí, me parece que son como tan cercanos y hablan tan rápido que me siento identificada. Eso sí, eso sí. Tú primero, ya para hablar con nosotros, tienes que comenzar a comerte cierta consonante, una S de vez en cuando, una S de vez en cuando. Este es donde no va. Poner una L, cruzar y todo empezar. Sí, y cruzar ahí. Y vamos pa'lante. Exacto. Una pregunta, ¿qué significa Goyao? El título de la película. Goyao. ¿Qué significa? Para mí, para mí, por mi personaje significó un renacer de conciencia. ¿Por qué? Porque mi personaje en ese momento estaba como en un furor de que había viajado, había conocido a Paula Bepa, su amiga, se hizo amiga súper rápido, conectó con ella por sus ganas culturales de crecer, de evolucionar, ha viajado. Paula es una mujer que ha viajado, que conoce, pero Paula la utilizó a ella para poder llegar a Alex y a Leo. Entonces, ella era como la inocente en todo el tema de la fiesta, de las situaciones, tanto por el lado de Alex y León, que por el lado de Paula. O sea, ella realmente no conocía nada de Paula, solo como que era una mujer súper reconocida, chévere, que ha viajado, que la podía ayudar en su emprendimiento, en su empresa como diseñadora de modas. Y ella quería llegar a un acuerdo también con Alex, que es su mejor amigo, el protagonista, y con ellos poder llegar a París, a Francia, con el tema del diseño de modas. Entonces, luego ella de darse cuenta que Paula, en ese momento, para poder salvarla de la situación en la que se convirtió todo, la rechaza un poco. Ella dice como, me abandona a mi amigo, me abandona a quien yo creía que era mi amiga, o sea, el man que me gusta, del que estoy enamorada. No puedo estar con ese hombre porque socialmente no es aceptado. Entonces, fue como una cosa interna para ella y fue renacer después de eso. Bien. Ya tu personaje se llama Paloma, ¿verdad? Paloma Saez. ¿Tu personaje tiene algún parecido a la actriz? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, me gustó muchísimo porque... Llegó en ese momento de mi vida en el que yo estaba... Yo... Hubo una época en el que decidí alejarme de la actuación porque sentía que la actuación tocaba cosas de mi vida personal. En una técnica que estuve en un taller en la que manejaba más o menos la memoria emotiva, tocaba cosas de mi vida personal que yo aún no había sanado. Entonces, yo sentí, yo dije, o sea, yo no puedo ser actriz porque no puedo traer esto al personaje y salirme tan fácil. No lo he sanado, no puedo hacerlo. Entonces, yo decidí retirarme, tomarme como un tiempo, un año, un año, dos años, pensar bien, trabajar en una productora de eventos. Entonces, me iba muy bien, pero no era lo mío. O sea, a mí me hacía falta, me hacía falta. Era como que... Sentía como un vacío, una cosa de cuando necesitas esa adrenalina en tu vida, era eso. O que te picaba, algo te picaba. O algo, que me pase algo, por Dios. Eso era lo que sentía. Entonces, llegó el momento en mi vida en el que yo dije, no, yo voy a luchar por lo mío, por lo que a mí me gusta. Esto fue lo que yo estudié, esto es lo que yo soy y voy a seguir adelante. Me cueste lo que me cueste porque yo soy una persona... Somos personas que venimos luchándola porque el arte no es fácil. Hacer arte no es fácil. Más que enseñar es hacer que las personas se identifiquen, vayan más allá de lo que ven y conocen. Puedan adentrarse también a ellos mismos. Creo que con lo que vamos con el cine, con el teatro, porque me encanta también el teatro, y lo que se siente al estar en un escenario, en unas tablas en vivo y estar con muchas personas ahí, es lo que tú dejas en ese momento. Lo que cada persona en su mundo recibe y lo que hace con eso. Porque lo bello de este arte es que cada persona toma las situaciones que ven de la manera como ellos son. Tú solamente dejas la semilla. Y cuando dejas la semilla, cada quien la toma germina, muere. Eso es lo rico de este arte. Entonces, no ha sido fácil, ha sido un camino que me ha tocado duro. Lucharla, gracias a Dios, porque sin él, nada. Y fue un momento en mi vida en el que yo dije, yo voy a seguir, voy a luchar, voy a darla toda. Hey, mira este casting para esta película. Llegó en el momento que tenía que llegar. Y de ahí fue cuando me di cuenta que los personajes son para las personas sociales. O sea, cada personaje está hecho para el actor. Por más que uno diga, no, hice el casting, me sentí súper identificado, chévere, me gustó. Pero si ese personaje no era para ti, no era para ti. Y por más que uno diga, no, no quiero hacer ese casting, uno lo hace y se lo gana. Entonces, es personajera para mí. Me siento identificada con ella porque es una mujer que lo ha tenido todo en la vida. Y lo ha tenido todo en la vida y aún así, estando en la élite que está como en la sociedad, la clase alta de Barranquilla, le toca lucharla para poder continuar con su emprendimiento. Ha sido la hija de papi y mami, pero es un momento de su vida en el que necesita salirse de su zona de confort y empezar a cosechar para poder encontrar nuevos frutos. Y es en ese momento en el que se encuentra, en el que tiene que buscar ayuda de Alex y de Paula para poder lograr ese sueño. Y para ella no es fácil, obviamente. Es una vieja que lo ha tenido todo y tiene que buscar la manera de que le puedan dar, la puedan ayudar económicamente. Y también el hecho de que, de ver que el hombre que ama, que viene de la nada, que eso es lo que le gusta de León, de su personaje, que ha llegado tan alto, que tiene ese picante, ese sabor de la vida, eso es lo que a ella le atrae de León. Y no poder estar con él por la sociedad, por el que dirá. Entonces, me siento identificada porque a veces me pasa mucho eso. Uno a veces deja de hacer cosas o, por ejemplo, yo dejé la actuación por dos años simplemente porque, ay, ¿qué dirán si yo no he sanado? Necesito reconstruir esto en mí para poder darlo. No, ¿qué importa? ¿Qué importa? Es un proceso íntimo, interno de uno y chévere si lo puedo compartir con los demás y cada quien lo tomará como lo pueda tomar. Entonces, en eso me identifiqué mucho con Paloma. Es un personaje que estimo mucho porque me llevó a estar acá. Que lo voy a recordar muchísimo y que me permitió conocer personas maravillosas. Pude conocer al productor Eudert Arce, que hoy en día es un gran amigo, que admiro demasiado porque es un guerrero. Todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. A Danilo, a Evelina, que los admiro también demasiado. Para mí era súper un honor. Yo era como, Dios mío, qué importante estar en esto y saber los reconocidos que son en su país. Y yo aquí actuando con ellos. Estoy en la misma proyección con ellos. Era así de importante para mí. Y entonces, en estos momentos estar acá y que te traten de la misma manera como tratan a todo el mundo. Que sean igual de generosos, que sean igual de queridos, que den, que dan todo lo que son. Eso es muy bonito. Tanto en el personaje como seres humanos. Casey, Diego Yagüe es tu primer largometraje. Tu primera película de largometraje. De verdad, a mí me llena de orgullo que tu inicio en el cine sea con nuestro cine. De verdad, muchas gracias. Qué bueno que el destino unió tu carrera con nosotros. De verdad, me siento muy orgulloso. En ese momento, ¿qué se sintió? Recibí el call. Viene la prueba de vetuario. Viene el maquillaje. Te toca ponerte aquí. ¿Sabes tu línea? Sí, luce. Y esa es la primera acción. ¿Cómo se sintió eso? Uf, para mí sé... Es que ni siquiera tengo palabras para decir todo lo que por dentro de mí estaba pasando. Cuando me dijeron, viajas tal día, estás... Llega antes... Yo decía, no, pues yo quiero ir a los ensayos porque es que yo quiero saber qué está pasando. Quiero conocerlos porque ellos ya tenían un trabajo antes. Obviamente son los protagonistas. Entonces ya venían creando una relación antes. Yo decía, por favor, yo quiero estar también porque para mí también es importante conocer eso. Y llegar y que todos sean, hola, ¿cómo estás? Sigue, ven. Y yo como, hola, hola, ¿cómo están? Ya todos se conocían. Yo conocía a Brian y conocer a Danilo, a Evelina, a Lennart. Y ser tan bien recibida como que, pues, bien, estoy aquí. Qué chévere, qué importante. Y comenzar a hacer el trabajo de mesa, leer el guión, como entender las relaciones, los ensayos con los directores. Todo era como, wow. Por dentro, mi línea interior era así. Por fin, por fin. Y estoy con personas de otro país, estoy compartiendo conocimientos, estoy culturalmente haciendo mezclas, conexiones. Fue muy, 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 muy enriquecedor para mí. Fue muy importante. O sea, yo soy una antes de Guayabo y otra después de él. Para mí, estar aquí en República Dominicana y estar haciendo esto es muy, muy bonito. De verdad. Y sobre todo con ustedes. Gracias. Gracias por lo que me dicen, de verdad. Y siendo tu primer elometraje, ¿qué reto tuviste? Tanto en guión, quizás en locaciones, quizás en los vestuarios, en seguidirecciones. Ahora, ¿qué reto tuve? Pues, literalmente todo para mí fue un reto. Fue un reto, sí, obviamente, pues en todos los años que llevaba estudiando y preparándome para ese momento. Y que llegara el momento era como, puchica, ahora sí tengo que estar acá y tengo que llegar con la letra aprendida y tengo que estar aquí y ahora presente. Bueno, cámara, acción, listo, ensayamos, listo, letra. Y llegan momentos en los que tú tienes como, pú, esa desconexión y que no te la crees, que no te crees que estás en ese momento ahí viviendo eso y luego como, tienes que estar acá. Créetela porque sí, sí está pasando y estás acá. Entonces, es una cosa de retos. Todos los días era un reto. El tema de que la prueba de vestuario fue que a mí como actriz me gustara el vestuario, pero no era mi vestuario, era el vestuario del personaje. Entonces, era llegar a un acuerdo también entre Casey y Paloma y el tema de los ensayos, el tema de estar ahí, el tema de conocer a todo el club, el tema de conectar con los directores, el tema de conectar con toda la gente porque en plena pandemia era como, hola, ¿cómo estás? Como que saludos, no saludos, si me entiendes, era como que muchas cosas pasando que todo era un reto. El solo hecho de estar haciendo esa película en plena pandemia después de un año con un virus tan letal, era un reto. Entonces, pues, es muy importante el suceso de haber hecho arte en un tiempo tan desolado para el arte. Sí. Tan desesperanzador. Y era como un sí se puede, sí se puede y vienen grandes cosas y tienes que seguir como la vida. Exactamente. Ya en tu primer aglometraje trabajas en la ópera prima de ambos directores, el Semano Jiménez, pero también trabajas con excelentes actores y productores dominicanos que es Evelina y Danilo. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con ellos? Maravilloso. Desde que llegué, desde que llegué, como mi personaje interactuaba con Paula porque yo soy el medio para ella poder llegar a la fiesta y conocer a Alex y a León. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ven, mira, sigue, tal. Me trató como tan bien, como si me conociera de mucho tiempo y era la primera vez que nos veíamos. Entonces, eso me hizo sentir más cómoda, más tranquila porque para mí era mi primera película con gente que es de otra cultura, de otro país y que, hola, ¿cómo estás? Sigue, ven. Bueno, bueno, listo, me ensayé, montada, tal. Fue muy, muy, muy chévere. Gracias a eso, en las escenas, en los ensayos, fluyó demasiado bien. Y eso es muy importante, poder conectar con las personas antes de, porque si uno a veces no conecta, pues obviamente no van a conectar los personajes. Entonces, el trabajo que se hace antes de, el proceso que hay detrás de cualquier escena, de cualquier trabajo de creación de personaje, de creación de estos proyectos, es supremamente importante. Y el poder contar con gente tan, tan llena de vida, de pasión y de amor por esto, como lo es Evelina y Danilo, que Danilo es un ser humano maravilloso, es un amor de persona. Evelina es un amor, o sea, yo soy súper feliz. Yo les decía, no puedo dormir de la emoción. Me levantaba a las cinco de la mañana, chicos, ya casi nos vemos. No puedo dormir de la emoción. Y, de hecho, no he dormido nada. Estoy acá, después de un vuelo larguísimo. Y poder saber, y que Danilo haya ido por nosotros, como sentir ese calor humano, ese acercamiento de ellos es muy bonito. Sabiendo lo importantes que son acá, lo reconocidos que son. Y los duros que son en el tema actoral. Y como productores, ni se diga. Porque ver el proceso que ha llevado Guayabo, la importancia que tiene. Nosotros llegamos y veíamos carteles de Guayabo por todos lados. Y yo la conocí. Es en serio. Sí, y es muy, muy chévere la convicción y las ganas y lo enfocados que están cada uno en sus vidas, en esto de la producción, actoralmente. Y poder decir que uno estuvo en una película, trabajó de tú a tú con una persona como Danilo. Y que además de eso, personalmente, como seres humanos, conectas y eres amigo de ellos. Es algo maravilloso. O sea, agradecida y honrada. Literalmente honrada de haber podido, de poder trabajar con seres humanos así. Muchas gracias, vuelvo para ahora. Ya que cuando te hablas de ella, yo siento que tú también estás hablando de todos nosotros. Ah, no, claro. Y que así mismo pienso. Yo era feliz. Yo era como que, ay, pero aquí todos son tan lindos. Como que le hablan. Es otra energía. Es otra cosa. Y es muy chévere. Uno conecta mucho con eso y es como el agradecer, el estar, el apoyar. Es muy bonito.